Bueno, el objetivo es cerrar la temporada de La Luz, que hemos tenido dos temporadas ya con este año, fueron dos años de la temporada de La Luz y Costanera. Entonces, como agradecimiento a la gente, decidimos hacer con artistas locales una gran peña, con una entrada muy accesible para que todo Villa del Rosario pueda ir. Y la idea, en realidad la idea fue de todo, porque tenemos un equipazo que todos van poniendo ideas. Entonces, cuando cerramos la temporada nos agarró esa nostalgia y decís, che, vamos a cerrar la temporada, ya no tenemos más temporada de verano. Entonces los chicos, che, si hacemos algo nuevo y tal, ideita, más ideita, decidimos entre todo el staff, el equipo de La Luz y hacer una peña como despedida de La Luz y Costanera, del cierre de temporada. Y el lugar les quedaba chico, porque ustedes habitualmente ya tienen la costumbre, o nos tienen acostumbrado, de que, no sé si todos los fines de semana, pero casi todos los fines de semana tenían un artista ahí en el local. Casi todos los fines de semana, sí, siempre y cuando nos acompañara el clima. Hacíamos viernes, hoy domingo, yo en vivo. Le dábamos lugar a artistas locales o de la zona, en un lugar, La Luz y Costanera que viene, es un lugar amplio, porque este año lo ampliamos más, porque el año pasó, nos quedó chico, con entrada gratis, cualquiera puede ir o consumir ahí adentro, o ir con el equipo de mate, o ir con lo, o consumir algo ahí adentro. Pablo, un lugar amplio, ¿qué se posicionó? Porque es un lugar elegido por las familias. Exactamente, sí, por suerte nos fue muy bien, tuvimos muy buena aceptación de la gente, fue un lugar muy familiero, fue un lugar agradable, que a comparación de otros lugares, vos podés ir de OJ, de Maya, con la ropa que tuvieses puesta, con ropa de trabajo, o sea, no era un lugar donde tenés que vivir bien en Pichaito, entonces eso también le agradó a la familia, como que iban a dar una vuelta al río, veían música, veían yo en vivo, y frenaban, y algunos iban con el mate, otros iban consumiendo ahí adentro, pero sí tuvo muy buena aceptación de la gente, los dos años, y este año superó las expectativas que teníamos al 100%. Bueno, vamos a hablar un poquito con Damaris, que nos cuente un poco sobre lo que va a ser en sí, el tema de la peña, peña que va a ser el día viernes. Sí, el día viernes, 8 de marzo, vamos a estar festejando el Día de la Mujer, y bien, la puesta en escena, vamos a arrancar con el trío Yanarca, seguido por Raúl Funes, Walter Valles, y va a cerrar Marcelo Inico, con un cierre bailable. Bueno, tenemos, calculo que un horario de inicio, pero a lo que estás diciendo, un cierre bailable, no hay un horario de cierre. Sí, tal cual. El horario de inicio es más o menos, calculamos, tipo 9, 10 de la noche, y bueno, el cierre, no sé, capaz que 4 de la mañana, 5, depende la gente, y bueno, el movimiento que haya. Bueno, decía Pablo recién al comienzo de la nota, con una entrada accesible, ¿podemos decir cuál es el valor? ¿Se pueden comprar anticipadas? ¿Se compran ahí en el lugar? Sí, por supuesto. La entrada tiene un valor de mil pesos, los menores no pagan hasta los 15 años, va a ser entrada totalmente gratis, y bueno, las entradas las pueden adquirir en las despensas, en calle Córdoba 537, o la despensa que está en calle 25 de Mayo, esquina Los Ranchos. ¿Después el valor en puerta se va a modificar o se va a mantener? No, 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 mil pesos va en puerta también. Normalmente cuando vamos a las peñas tenemos sed, tenemos hambre, ¿vamos a contar con un servicio de buffet? Por supuesto, sí, sí, sí. Comidas típicas, va a haber locro, empanadas, pizza, choripán, conos de papas, y bebidas, bueno, las que gusten. Clásico. Bueno, se va a hacer en el parquecito, un lugar donde, bueno, que ya el año pasado ya los recibió y fue una peña un éxito increíble. Sí, tal cual, sí. Esa peña realmente superó nuestras expectativas. El año pasado fue una cosa espectacular. No podíamos creer la cantidad de gente que había. Y, bueno, este año esperemos que sea igual o mejor aún. Así que, bueno, estamos muy agradecidos con la gente. Nuestro objetivo es que la gente se vaya más feliz de lo que ingresa, tanto en las despensas como en los shows que hagamos, en la costanera o en la peña. Así que, bueno, los esperamos a todos y que sea una noche inolvidable para todos. ¡Gracias!